¡Suscríbete al canal! 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 No olvides que la fila es mi cantecino A mi camarada, acá vi sobre toda la rosa Y ahora habitamos como a ti Que mi tierra santa, esta ciudad bendita tu heredera Que mi bendita sea el mundo de ti y de tu país Que no me viste lo que río, que no ha salgado en mi corazón Que no ha mirado lo que esté viviendo en cada día Mi catedral es mi barrio y en mi barrio mando yo Y la calle es mía, y la calle es mía Y la calle es mía